Música ¿Por qué me apagas la moto? Oye, ¿dónde está la gente? ¿Dónde? ¡Ay Dios! ¡Qué gusto me arrimaron! ¡Ay Dios Santo! ¡Qué de gente! ¡Ay Dios Dios! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Cómo está amigo? ¡Ese es mi abuelito! ¡Ese es mi abuelito! ¿Cómo está abuelito? ¡Bien! ¿Vienes solo verdad abuelito? ¿Por qué vienes solo abuelito? ¿No? ¿No más? ¡Hola! Hola, ¿cómo está tía? ¡Bienvenida tía! ¡Ah! ¡Le vino a ver! ¿Qué se me hace? Que no está el marido, ¿verdad? Sí, pues sí, pues sí, yo sé, abuelita, buenas tardes, ¿cómo está abuelita? Tío, bienvenida tío, bienvenida tío, abuelita, buenas tardes abuelita, disfrutando de una pecha y tía, eso, muy bien tía, primo, abuelito, buenas tardes abuelito, bienvenido a la fiesta, abuelita, buenas tardes abuelita, ¿cómo está? Bien, es su abuelita, se vino al bailo, ¿verdad? Con la banda, nomás se escuchó, viene la banda, la efectiva y le dijo al viejo, vente viejo, quédate lo que se queda en la casa, aquí no entraste hoy, ¿verdad? Eso muy bien, tía, aquí estoy tía, ¿cómo está? A ver tía, ¿cómo está tía? No, no quiero decirte, no me conoce, soy su hijo, a ver tía, siempre no me trae a la casa, ni se acuerda, no se acuerda, ¿verdad que no? Ay, abuelita, bienvenida a la fiesta abuelita, bienvenida, eh, esos de la adictiva, pobrecitos, los invitan a un baile, a una tocada y míralo nomás, pobre el muchacho, hasta que levantan la cabeza, mira nomás, ese, y allá el manager, pobrecito, el de, yo amigo, ese manager, hijo que bárbaro, El tío Pancs, ¿cómo? El tío Pancs, ¡ah, es el famosísimo tío Pancs! Oiga, sí, ese que he visto en el Face, muy cotizado allá, por aquello rumbo de San Luis, el tío Ranchos, ¡eh, el tío Ranchos! ¡Ay, pues lo sabes por qué le dirán! ¡Ay, me va a dar! ¡Muy bien! Un saludo a los amigos camarógrafos, ¿qué tal la banda? Muy bien, oigan, me invitaron a esta fiesta, en esta bonita casa, porque me dijeron, lo vamos a invitar a la fiesta de la reina de nuestra casa. Y yo dije, la reina, ¿cuál reina? Y me vine pensando toda la carretera, la reina, la reina, la reina de Inglaterra, la reina de Reino Unido, la reina de San Luis Potosí, la reina de Ciudad del Maíz, pero nunca me acordaba de la reina de San Rafael. ¿Dónde está la reina de San Rafael? ¿Dónde está? ¿Que se llama Isabela? ¿Dónde está Isabela? ¡Levántale, mamá, Isabela! ¡A la mecha! Ella no es Isabela, es Blancanieves, y todos sus enanos. ¡No! Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, no, ¡es Rapunzel! ¡Le mando otra vez! ¡Rapunzel! ¡No, no, no, no es Rapunzel! ¡Ah, ya sé! ¡Tú eres la reina Isabela! ¡Sí! ¡En serio! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, reina mío! ¡Ay, reina mío! ¡Ay, reina preciosa de esta casa! ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¡Pero qué hermosa está usted, amiga! ¿A quién sacó? ¿A su mamá? ¿De lo bonito? ¡A su papá! ¡Ay, Dios! ¿Y dónde está tu papi, hija? ¿Dónde está tu papi? ¿Se está volviendo loco tu papi? ¡Ah, ay, Dios! ¡Ay! Es que, hija, estás tan hermosa que hasta me vuelvo loco. No le hagas caso a la señora que está atrás de ti, hija. Hay una señora que está triste, pero como siempre. Hay una señora que siempre viene a decir cosas disparates a las fiestas. ¿Sí? Oye, hija, aquí voy a platicar un ratito contigo. Te llamas Isabela, ¿verdad? Y dices que se pareces a tu papá. ¿Dónde está tu papá? ¡Ah, la mecha! ¡Con razón la fiestota esta! Oye, ¿y tu mami? Ella es tu mami. No se parece a ti, hija. No se parece. A ver. ¿Ella es tu mami? ¿Sí? ¡Ah! La que trae el teléfono. Ay, hija, es con eso que yo no veo nomás blanco y negro, hija. Y ella trae un celular de eso de apágame los focos. Ay, hija. Ay, oye. Ven, hija. Ven. Ven. Párate, mamá, párate. Ven. Ven. Ah, dale. Uy. A ver, bájate el estirito. Eso. Oye, ¿no se te caen los pesos esos que traes ahí, hija? No. Ven para acá. Ven, ven. Ven para acá. Dame tu manita. Eso. A la mecha. Me siento como en un cuento de hadas. La bella y la bestia. Oye, todos estos niños que vinieron, bueno, y el señor aquel que está viendo para arriba también, todos te vinieron a visitar a esta fiesta. Todos te trajeron un regalo, hija. Todos te trajeron. Mira, es que allá atrás está la señora de amarillo que no te trajo regalo, hija. Yo estaba viendo. Mira, la señora de amarillo que está allá por un tal de este. Y todos voltean. No hay ninguna señora de amarillo. Ay, qué bárbaras. ¿Cómo serán? Ay, la única que está la señora allá de Houston, la que viene la güera, que está allá. Ay, qué bárbaras. Oye, hija. Todos te trajeron un regalo. Sí. Muy bien. ¿Alguna señora no le diste de comer? Sí le dieron de comer a todos. Sí. Muy bien. Hazte para acá, hija. Ven para acá. Porque la muchachilla aquella me está regañando. Hazte para acá, hija. Aquí. Oye, hija. Todos te trajeron un regalo. Los camarógrafos te trajeron un regalo, hija. Sí. ¿Sí te trajeron? ¿Cuál no te trajo, hija? Pacharon para la calle de una vez, hija. ¿Sí te trajeron un regalo? Sí. Los que dicen que son para la banda. Pájate el vestido, hija. ¿Sí te trajeron un regalo? ¿El señor te trajo regalo, hija? No. Qué bárbaros. Tráiganle un regalito a la niña. Esos de para la banda. Qué bárbaros. Ándale, bequito. Híjole. No, hombre. Qué bárbaros. Oye, hija. ¿A todos les dieron, señora? ¿A todos les dio de comer, señora? Sí. Ya que no le di, dígame. Ahorita le damos. No, es que, ¿sabe qué? Que tenga mucho cuidado. Porque hay veces que hay señoras que traen un topper. Traen un... Miren, esa que se carcajeó allá para atrás, trae un topper blanco. Y en la mochila, nomás viera allá lo que lleva. El ramo de flores que estaba allá arriba de la mesa, ya lo lleva. Miren, la señora de rojo, la que está allá allá atrás. Y otra vez voltearon. ¡Ay, muchachas! ¿No les digo? Ay, cómo son, ¿verdad? Muy bien. A ver, tráeme. ¡Pum! ¡Eso! Tráeme un regalito para la niña. Nosotros estamos pobrecitas. A ver. ¿Qué regalito quieres, hija? Tú escogen que tú quieras. La pelota, un desestresante, un cuento para que pintes, un slime, unas burbujas, o un lapicero de unicornio. ¿Qué quieres, hija? ¿Me puedes...? Si me dices que todo, todo es tuyo, hija. Si me dices que nomás quieres eso, pues nomás es eso. Tú lo que quieres. ¿Este también? Ay, muchachas. La pelota, hija. No la quieres. ¿Las burbujas, hija? Tampoco. El desestresante, hija. ¿El cuento, hija, para que pintes? Tampoco. Ay, mijita. Bueno, pues ya te... ¡Fuerte el aplauso para Isabela! Que el día de hoy nos invitó a la fiesta y afortunados somos todos que nos haya invitado porque ya comimos el pan y la sal con ella también. Y gracias a ella estamos todos reunidos en esta bonita fiesta. ¿De cuántos añotes, hija? Cinco añotes. Cinco añotes. No puede ser. Cinco. Ay, Dios. ¡Cinco años de Isabela! Muy bien. Eso, muy bien. Ahora sí, hija. Una vuelta, hija. A ver, a ver, a ver, espérate. A ver, espérate, hija. Mano, tú fueras la princesa y yo era la bestia y bailábamos un fars. Tarra, 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 tarra. Tarra, 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 tarra. Ay, qué hermosa. Por culpa tuya, me voy a convertir en un príncipe. pero ese va a llegar en próximos días desde Houston ¿verdad que sí? si va a venir o no va a venir en próximos días hay que hablarle por teléfono y dile ¿sabes hablar en inglés, hija? yo te voy a enseñar mira, si sabes, hija si sabe oye, tu tío te enseñó ¿quién te enseñó? tu papá ¡ah, tu maestra! ¡qué bien! oye, ¿cómo se dice? princesa en inglés eso, princesa no, ya mejor ni le digo nada pues sabe más que yo ¡fuerte el aplauso para la nena! oye, hija ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? ¡órale! mira, tráete tráete a tu mami y tráete a tu tío ¡órrele! ¡órrele! ¡tráetelo! ¡tráetelo! a ver si es cierto que pasa allá para Estados Unidos ahorita vamos a calar muy bien muy bien el tío y la mamá oiga, una pregunta ¿tiene madrina la niña? ¿y dónde está? ay, Diosito está muy lejos ¿alguna otra persona que usted diga como si fuera su madrina o su nana o su abuela? su abuela ¿y dónde está la abuelita? ¿dónde está la abuela? ¿dónde está la abuela? no el güero es el de la banda ¡ah! ¡acá viene la abuela! ¡fuerte el aplauso para la abuela! ¡ah! muy bien ahora, fíjense bien ustedes cuatro ¿sí? me van a traer a la usted tráigame a la señora la que más le tiene coraje a la que estaba hablando mañana de usted tráigame pásenle, pásenle doña Meche ¿no? ah, doña Juanita ¿qué pasa? no tampoco vino a ver pues usted invite a otra más o menos más o menos que usted diga voy a ganar yo es que es un decir aquí luego luego sale la verdad bueno a ver la que más es que me dice digo la más la que le caiga más bien se van a ofender las que no ahora tráigase a un familiar pero que usted diga a ese yo le gano me lo he hecho 1002 por 3 bájale volumen por favor a la a la ¿dónde? ahorita te le digo ah poder ganar ¿verdad? muy bien tráigase aguas 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 tráigase a alguien es más a su meche yo también yo también así también por eso dije pero pero ¿sabe qué? él va a ir aparte de usted venga venga para acá venga para acá a ver ahora usted escoja una de sus mejores amigas a su hermana ¿dónde está la hermana? ¿dónde está la hermana? ¿cómo se llama su hermana? ¡Ludy! ¿dónde está Ludy por ahí? ¡Ludy! no te escondas Ludy ya vimos que está sentado en el sofá ¿Ludy? come on baby Ludy ¡Ludy! ahí viene Ludy muy bien ahora usted tráigase no usted no tráete a tu mejor amigo come on baby vente come on ya no quisieron que tú oyeron ya el champujón por allá está aplaudiendo a ver aquí así a ver para Antonia Zapata para Jesús Maldonado saludando a Omar ¿alguien es? Ludy ándale Ludy se va a topar el sol para Liliana y para Sarai claro que sí ahí está el saludo a ver ahora tráete un niño o niña a Nania Nania ¿quién es Nania? Tania ¿Dónde está Tania? vente Tania ah Dania muy bien Dania vente para acá ven para acá Dania aquí ponte Dania aquí así nos falta uno no quiero ah tú vente para acá aquí aquí miren son ustedes cuatro contra ustedes cuatro sí son bueno él lo cuenta él lo cuenta son cuatro contra cuatro dos cuatro sí ¿qué pasó hijo dos cuatro ay ay ¿hablas inglés en Estados Unidos? ay ay la vez pasada te vi allá en se va el maíz con la muchacha y te vi con otra ay ya la arregué ya la arregué bueno uno dos tres cuatro cuatro contra cuatro fíjense bien les voy a dar un premio al que gane sí al que gane pero en qué consiste la dinámica que van a ir a la carretera corriendo y la que llegue aquí primero ok oye pero si la primera vez que pasas para el otro lado de cuantazo hijo entre las entre los nopales ay ¿a poco no? es más hasta ahí va ella también ya ve ya ve yo pase también muy bien ahí va cuatro contra cuatro fíjense que es lo que van a hacer ahí va espero que sepan las letras espero que sepan las letras ¿verdad? ojalá a ver acá voy chequenla bien agárrala muy bien si quieren también se la de ella si ella no la si creen que no sabe chequenla bien ¿cuál es? no se vale copiar chequenla bien chequenla bien esta agárrenla por fácil así de frente así de frente ande volteaba las letras para acá volteaba las letras para acá ustedes fíjense bien son cuatro color amarillo son cuatro color blancos con esas letras se pueden formar palabras yo les voy a ir diciendo si yo les voy a ir diciendo cuál palabra van a formar si estamos se van a mover de lugar no se vale cambiar las letras se van a mover de lugar no se vale aventar a nadie si son ustedes cuatro contra ellos cuatro identifiquen bien las letras estamos ¿cuál letra tienes amigo? M A R O R A M O muy bien ahora primera a ver este a ver necesito alguien de señora ustedes usted la interventora de 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 gobernación del estado de San Luis Potosí municipio de Arkansas Texas Houston y Anexos si usted fíjese bien aunque me va a decir quien arma más rápido la palabra que yo voy a decir estamos acuérdense hay algún familiar de usted ahí no ok muy bien porque muchas de las veces ay mira que yo gane y llegando a la casa te doy este tu comida así pasa verdad ahora primer palabra que van a formar es la primer palabra causados en línea en línea eso muy bien la primer palabra que me van a formar es Omar Omar rápido Omar Omar rápido rápido Omar y señora quien fue los amarillos están de acuerdo los blancos ay Johanna que se me hace que quien ganó los blancos ya cambió de padecer señora ay señora para que le está diciendo ahí va una a cero una a cero ahí va y dice la palabra ramos 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 ándele amigo se le está el toro ay ándele ay 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 Isabela ahí que estás tío te ha gustado tío ha gustado ¿quién ganó señora? otra vez los blancos su mecha abusados dos a cero es un complot ¿verdad? mire acuérdese que el peor enemigo está en casa acuérdese acuérdese nomás abusados porque la noche ahí va y dice la palabra abusados les voy a decir la palabra mora rápido háganle mora mora ay señora ¿qué está haciendo? mora mora rápido mora ay oye andas tomando a tu mamá qué bárbaro no pues sí pero oye hay formas casi le quitas el vestido ahí va oye ¿quién ganó los amarillos ¿verdad? muy bien una a dos ahí va siguiente palabra siguiente palabra es Roma 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 rápido Roma 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 ay 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 ¿qué fue? ¿qué fue? ¿quién ganó señora? los blancos otra vez eh abusado de que ay ¿cuál? abusado eh abusado ahí va voy a decir la otra maro rápido maro maro rápido ay ay maro maro ay maro ay ¿qué fue señora? ahí no dice ahí dice un rao ahora sí dice maro ay jole y con esta eran tan canes no espéreme todavía no falta la palabra más hermosa del mundo chiva chiva rápido ¿qué fue? me faltaron letras me faltaron letras ¿cómo que me faltaron letras? ¿y esto es para qué se movían? ¿y entonces para qué te movías? ah ah ahí va la palabra más hermosa del mundo y que le damos a toda la gente más a nuestra familia y a nuestros hijos la palabra amor amor rápido ay ah acumulense señora acumulense ¿qué? rápido acumulense híjole ¿quién la luz señora? los de amarillo ¿verdad? abusados ahí va tres a dos ahí va dispone esta gane quien gane vámonos la palabra es mora 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 rápido mora mora y ay pobre niña ¿estás bien híjole? ¿estás bien híjole? ay hija ay hijita pobre de tu bracito tu abuela y tu mamá te lo estiraron muy fácil pero cuida el dinero porque te querían quitar el dinero ahora sí ganadoras señora los cabellos amarillos a ver espérenme déjenme checar voy a checar voy a checar el bar porque por ahí la interventora me dice que hubo una pompa de por medio a ver señora ¿cómo estuvo? con razón sí que la mamá casi tumba la cuciente ahí va claro que sí que no empujar y ay pobre niña mañana va a estar con el brazo morado ya no va a poder ir a recibir la ah hombre ah sí puede muy bien y la última palabra es ya agarra los dos fuerte el aplauso dame dos regalos por favor para los nenes muchas gracias muchas gracias regalme dos regalos para los nenes ay abuelita ay abuelita muy bien obsércalo bien eso es para inteligentes sí aquí voy a estar para traer una tina de agua porque sale humo quiere decir que son inteligentes ya lo observaron bien observen el color sí a ver levanta la mano la que me diga la que sepa cómo se llama esa figura qué bárbaras cómo círculo es un círculo qué bárbaras a ver ustedes cómo se círculo la 11 por eso se prueban en el examen de matemáticas qué bárbaras esto no se llama círculo este es un círculo este es un círculo ese no es un círculo cómo se llama alguien les puede decir cómo se llama y les doy un premio déjeme diga cómo se llama a ver cómo se llama a ver cómo se llama cómo se llama yo escuché espera ven para acá ven para acá se llama espera agusadas ay con razón el maestro me dijo que las iba a reprobar muy bien cómo se llama espera se llama espera oye a ver tráeme un regalo para esta niña por favor tráeme un regalo oye fíjense bien en esto que me traen el regalo para esta niña sí a ver es que mira esto es para inteligentes si sabes que son sí a ver qué es esto un rompecabezas muy bien acuérdate que esto lo puedes hacer para todos lados y formar figuras la que tú quieras muy bien gracias hija por participar ahora sí agusadas y qué sería lo que van a hacer ya la observaron bien ya la palparon la tocaron vieron los colores la primera pregunta es cuántos colores hay en la esfera ay china te vi china cuántos tienen no no se crean no es eso no se trata de eso muy bien fíjense bien lo que van a hacer aquí se las desgraci la primera que lo arme que arme la esfera van a ser las ganadoras ahí va a la cuenta de tres una dos tres ámelo ármela ármela charrando cada china cada puta saina pega al asio acá por este lado las dos sainas no se estén riendo qué barba ya terminaron no les pregunto que si ya terminaron a ver voltense para allá que vea la gente para allá no la tapes eso ahí va ya terminó todavía no ahí va ahí va les falta una pieza ya me rotaron y y y bien no se tiene pieza pa' traeme dos regalos dos regalos traeme la calculadora para inteligente mira que ya les falta uno les falta uno llame ay su qué fue hija lo vas a quebrar hija qué bárbara apúrele ya me lo apúrele rápido china como que no quepe ay es que no quepe no se dice no quepe no quepe ay mija pero es como todo hija cuando estás con el novio acomódate sin darte el piquito ay así ahí hasta de volada les están copiando ándale china ayúdale china vaya ya amaneció quien fue las ganadoras quien es hija ellas muy bien vamos a darles al año a ver espérenme espérenme entreguen acá a ver como ustedes entreguenle por favor como ustedes fueron las ganadoras les voy a dar chance de que escojan viene una calculadora ahí traenmela por favor les voy a regalar una calculadora que se hace todo en cuanto es 15 por 15 y luego les dice les dice que son 0 si muy bien si viene por ahí ya te vi ya te vi me lo tumbaste con la pura mirada ay dios no viene bueno de dolchon si viene remela corre 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 quítales el precio de walmart les gustaría una calculadora si está bien si les sirve para cuando entran a tercero si si muy bien las dos quieren la calculadora si si dale una calculadora cada una fuerte el aplauso para las ganadoras las genio de san rafael oye hija se te están quemando las pestañas hija ah no es tierra ay dios gracias hija pasen a su lugar bueno ustedes como son las perdedoras hijole que les que les dar que les dar ah ahí te va hija lo que pasa que ella también va a la secundaria y se quiere quedar con ella a ver mira a ver ah ya sé que un des quien de las dos se estresa más ella china abusada china no te desestresa desestresate con esa si sabe lo que es verdad y tenga la niña la niña un slime o unos villanos o unos o lapiceros cuéntale aplauso el perdedor así que híjole oye oye a ver aquí me son los regalos yo voy a dar el regalo que guste al niño o niña que me traiga una cartera verde cartera verde rápido una cartera verde bueno un calcetín verde rápido 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 ay que llora no se lo quite mejor bueno el que me traiga una cachucha roja cachucha roja rápido una cachucha roja córrele córrele ¿de qué color es en inglés? ah no oye hija andas tomando cerveza entonces por qué corriste sin cachucha hija eh ven este es guinda hijo este es guinda pero él ganó él llegó primero está chiquito de qué color es pero en inglés así te dije en inglés no me entendiste pues no sabes inglés por eso no me entendiste hay chiquita hay chiquito chiquito hay chiquito hay chiquito hay chiquito hay chiquito hay chiquito arigato ven por el premio que vengas por el premio a él ok el arigato es buena gente qué quieres hijo que le dan desestresante un trompo billetitos o un rompecabezas lo que tú quieras hijo el trompo ándale aquí tiene corta el aplauso tenemos más premios para la niña que me traiga un moño azul moño azul rápido moño azul moño azul moño azul no hay moño azul bueno para la niña bueno la señora que traiga el pelo rojo pelo rojo rápido nada bueno para el papá que me traiga a su hijo en brazos rápido rápido ay 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 se cae el bebé se cae el bebé ay 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 bebé trae un premio para el bebé ya ya hijo no se con cuidado hijo le das teta al niño todavía trae pañales el niño ay si se le vio hijo a ver un premio para ellos un premio para ellos por favor que bárbaros eh el premio era para el bebé el papá no el bebé ah bueno está bien está bien está bien las canitas muy bien siguiente a ver quiero que pasen cuatro niñas y cuatro niños cuatro niñas y cuatro niños déjenme los sombreros por favor listo ah hasta ahí ya son todos muy bien aquí hijo aquí ponte ya ya son todos dos cuatro seis está bien así con ellos está bien abusados 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 fíjense bien lo que van a hacer a cada uno les voy a poner un sombrero si uno de ustedes no va a traer el sombrero se va a ir quitando el que está delante de ustedes si a ver hagan un círculo alrededor de mí círculo alrededor de mí alrededor alrededor no se vale agarrar las pompas sacan las manos de la bolsa saca eso muy bien ahí va sombrerito ahorita ahorita se lo pueden aplanar cuando empiece la música lo van a soltar si sombrerito hija sombrerito hija puedes agarrártelo ahorita hija puedes agarrártelo puedes agarrarlo puedes agarrarlo puedes agarrarlo agárrenlo 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 eso agárrenlo ahorita agárrenlo muy bien vente hijo hey ven vente aquí también ahora sí tú no vas a llevar sombrero voltearse para acá vienes para acá tú le vas a quitar el sombrero ahí sí baja las manos póntelo 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 rápido hijo así así volteado para acá cuando vente quítale el sombrero quítalo quítaselo quítaselo póntelo tú póntelo rápido rápido póntelo tú se lo quitas a ella quítaselo 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 déjate ahorita por lo pronto sí te vas a dejar ahora tú se lo vas a quitar a ella quítaselo tú a ella tú a ella tú a ella a él dijo a él a él a él a él listo así es la dinámica listo es música y para allá hijo aquí se lo vas a quitar ven aquí quítaselo ella música vámonos aváncele 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 para allá hijo en círculo aquí en círculo al que sigue al que sigue quítaselo quítaselo vámonos aváncele 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 al que sigue aváncele quítaselo el somero rápido el somero el somero quítaselo 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 ahí aprenselo pausado ya perdiste ahorita vienes otra vez ahorita vienes a ver le voy a quitar el somero levanta la mano el más feo del rancho levanta la mano el más feo bueno levanta la mano la más guapa del ejido ay tú no hija levanta la mano la más guapa del ejido ninguna es tan guapa bueno levanta la mano el niño más valiente del ejido no no son valientes ustedes bueno tú eres valiente hija eso aunque dije niño pero pues bueno música para allá para allá aváncele avámanos el somero rápido 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 quítaselo al que sigue al que sigue rápido maripo acá ábrele rápido quítaselo quítaselo a él apárenselo a plan como te ha gustado hijo ha gustado bueno se lo voy a quitar al primero que levanta la mano se lo voy a quitar una dos tres bueno al último que levanta la mano una una dos tres tú hijo no levantaste la mano al último que levanta la mano música arranque más arranca arranca mórrico mórrele mórrele mórrico ay espérate hijo ay hijo ay espérate hijo ay diosito oye qué bárbara corres mucho eh hijo espérate cuando tenga 20 años hijo ahorita vienes otra vez hijo oye corres bien recio qué bárbara préstame el sombrero círculo 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 apárense cuando se acabe la música se aplane el sombrero música vámonos no se dejen no se dejen ay mórrele mórrele el gordito no lo traía para nada así córrele vaya a tomar agua córrele ay ahí va música ahora círculo 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 mórrele mórrele córrele ya porque te regresas hija era correr vete a tu lugar oye tú eres bien tramposo ahí va círculo sí ¿a dónde vas? pausa porque corre bastante mórrele 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 círculo amármel mórrele amármel ch flavor fíjate hija mórrele 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 aceler mórrele mórrele ¡Eso! ¡No se dejen! ¡No! ¡Ay! ¡Mira! ¡Eh! ¡Ausado! 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 ¡Ponte abusado! ¡Ponte abusado! ¡Listo! Ahorita vienes. ¡Ahí va! ¡A ver! ¿Cuántas tú, verdad? ¡Ahí va! ¡Ya quedan ustedes cuatro abusados! ¡Círculo! 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 ¡Círculo, güero! ¡Acá! ¡Y música! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Correcto! ¡Eh! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Ay! ¡Se le caen los pantalones! ¡Se le caen los pantalones! ¿Qué, hijo? ¿No te dejaron los condenados pantalones, verdad? ¡Ay, joder! ¡Hija! ¡Ven para acá! ¡Yo tengo la duda, hija! ¡Monta a tu mamá, hija! ¿Dónde está? ¡Ya se fue! ¡Con razón corren mucho, hija! ¡Así debe correr tu mamá, verdad! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡El último que levante la mano! ¡Le quito el sombrero! ¡El último que baje la mano! ¡Ponte abusado! ¡Ausado! ¡Círculo! ¡Sin arrancar! ¡Fue lejos de aquí! ¡Aquí! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Aquí! ¡Ya no quieres jugar, hijo! ¿Por qué? ¡Ven! ¡Ah! ¡Híjole! ¡A ver! ¡Niño que lo sustituya! ¡Acá viene este mero! ¡Esto, hijo! ¡Qué así! ¡Oye, hijo! ¡Acuérdate! ¡Ahí ya no la alcanzaste! ¿Verdad que no? ¡Ven acá, hijo! ¡Aquí a este sí lo vas a alcanzar! ¡Eh! ¡Échale unos brincotes, hijo! ¡Brincale como tres gordas! ¡Sí, hijo! ¡Y música! ¡No se agarren el sombrero! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Acá, hijo! ¡Acá, hijo! ¡No se agarren el sombrero! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡Rápido! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡Rápido! ¡Círculo! ¡Rápido, hijo! ¡Agárrenlo! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué fue, hijo? Ese condenado aire. ¿Viste el vientazo que se retumbó, verdad? Condenado aire. Ahorita vienes, hijo. Fui a la mecha. Oye, hijo. ¿Cómo le hacemos? ¿Está bien cuidón? ¿No? ¡Préstame el sombrero, hija! ¡No! ¡Préstame tu sombrero, hija! ¡No! ¡Tú estás más grande! ¡Qué abusado, hijo! Tienes que ir aquí la mano aquí, rozando el cuerpo para que no se vayan para allá. ¡Vente aquí, hijo! ¡Aquí así! ¡Aquí! ¡La mano debe venir aquí tocando sin agarrar! ¡Aquí! ¡Tocando sin agarrar! ¡Para allá! ¡Vas para allá, hija! ¡No! ¡De espalda no! ¡De frente! ¡Eso! ¡Espérate, hija! ¡Así! ¡Vas para allá! ¡A ver, denle vuelta! ¡Dale, denle! ¡Así! ¡Certita de mí! ¡No se van a ver! ¡Tú tienes que alcanzarlo para quitarle el sombrero! ¡Aquí pegadito, hijo! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido, hijo! ¡Vay! 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 ¡Pero es para acá, hija! ¡Tú te regresaste! ¡Le damos otra chance, hijo! ¡Sí! ¡Para te veas! ¡Para acá, hija! ¡Para de música! ¡Vay! 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 ¡Ya! ¡Ya andas! ¡Dame dos regalos, por favor! ¡Oye! ¡Le ganaste a la niña! ¡Es un mecho! ¡Oye! ¡Ambres son los calcetines de tiburón! ¡Rápido, por favor! ¡Dos regalos! ¡Ya tenemos lista la piñata! ¡Muy bien! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Vay! ¡No! ¡A ver! ¡Tú ganaste, hijo! ¿Qué te damos? ¿Un trompo? ¿Unas... unas burbujas? ¿Unos... unos... este... dibujos para que los calques en tu cuaderno? ¿O son para que... ¡Tatús para tu... ¡Tu brazo o un... ¡Trompecabezas! ¿Qué quieren los tatús? ¡Hija, ven! ¡Tú ganaste también, ven! ¿Qué quieres, hija? Muy bien ¡Falta el aplauso para los niños! ¡Córrale, señora! ¡Córrale también! ¡Usted puede ganar! Oigan ¡A la mecha, Bobby Pulido! Oigan, Bob, azul Y acá, Pablo Larios Oigan Con mecha A ver ¿Con quién viene? ¿Trae niño o niña? Niña, bueno Una de las burbujas para su niño Pero nomás es uno ¡Ay, señora! No seas así Me va a dejar en bancarrota ¿Qué quieres? Las burbujas, tenga ¡Muy bien! ¡Una pelota para la niña! ¡La niña que me traiga ¡Un zapato negro! ¡Un zapato negro! ¡O bota lo que sea! ¡O bota ya ya! ¡Su negro, hija! Aquí está, hija ¡Que le vaya bien! ¡Rápido! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde, hija? Yo no agarré nada ¡El que me diste será blanco! ¡Ay, a ver! ¡Ay, para qué lo echas a la bolsa! ¡Mírate, hija! ¡Pues tengo! ¡El niño o niña que me traiga! ¡Una cachucha con dibujos de palmera! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Una cachucha con dibujos de palmera! ¡Y un uniforme de tijo! ¡Y unas bocotas! ¡Y un chor! ¡Y cabeza azul con amarillo! ¡Y cuéngale! ¡Que venga! ¡Rápido! ¡No! ¡Hijo! ¡Bueno! ¡Eres tú! ¡Ven! ¡Tráigalo, abuelita! ¡Tráigalo! ¿Qué es suyo, abuelita? ¿Qué es de usted? ¡Su nieto! ¿Cómo se llama su nieto? ¡Jesús! ¿Te llamas Jesús? ¡Ella es tu abuelita! ¿Qué es tu abuelita? ¿Cómo se llama tu abuelita? ¡La abuela! ¡Andelito! ¡Tenga su trompo! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Tenemos más regalos! ¡Ahora! ¡Para la señora que me traiga una chancle en la mano! ¡Una chancle en la mano! ¡La señora que me traiga! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡A ver! ¡No, ya, ya! ¿Cuántos hijos tiene? ¡Uno nada más! ¿Ya está grande? ¿Cuántos hijos tiene? ¡Eh! ¡El niño! ¡No usted! ¡Seis años! ¿Es él? ¡Ay! ¿Un para seis años? ¿Para seis años? ¿O no? Un cuaderno de luca, para que escriba? ¡Muy bien! ¿Me lo dejan? ¡No! ¡No trate! Oye, aquí tiene. ¡Oye! ¡Tenemos más regalos! ¡Para la niña que me conteste una pregunta! ¡Necesito tres niños! ¡Cuatro niños! ¡Que sean inteligentes! ¡Ya están los cuatro! ¡Ya! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Todos ustedes! ¡Viendo! ¡Viendo para acá! ¡Aquí! ¡Ahí va! ¡El primero que me la conteste! ¡Le voy a trunclar! ¡Ausados! ¡Pueden ir a preguntar! ¿Cómo se llama nombre completo de la festejada? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vayan a preguntar! ¡Vayan a preguntar! ¡Rápido! 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 A ver, a ver. A ver, Isabela Torres Sánchez, ¿está bien lo correcto? ¿Quién? ¡No! ¡No! ¡No estás correcta, hija! A ver. ¡Ah, ya se quedó! ¡Vamos! ¡Isabela Sánchez Posada! ¡No! ¡Rápido, vayan a preguntar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pregunten! ¡Pregunten! ¿Quién viene? ¡La placa viene! ¡No, hombre! ¡Isabela Torres Sánchez! ¡No! ¡Ariadna Isabela Torres Sánchez! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tú ganaste, hija! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¡Lo que tú quieras, hija! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ah, no! ¡Una otra pregunta! ¡Córrele! ¡A sus lugares! ¡A sus lugares! ¡Pregunta! ¡A ver, venga! ¡Todos los niños! ¡Niños! ¡Niños! ¡Hombres! 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 ¡Niños! ¡Hombres! ¡Rápido! ¡Niños! ¡Todos los niños! ¡Rápido! ¡Niños! ¡No vienen! ¡Ya no hay niños! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Y se van los billetes! ¡Un juego de canicas por el primero que llegue! ¡Y me va! ¡Ahí va! ¡Córrele! ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ándale! ¡Ahí va el trompo! ¡Ándale! ¡Ay señora! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡A ver! ¡Venga para acá señora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Le voy a dar un premio especial a usted! ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡Siéntense los niños! ¡Alístense para la piñata! ¡Oiga señora! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Niño nada más! ¡Mire! ¡Desde que llegué! ¡Es la única que me echa porras! ¡Y yo miraba que le decía! ¡Ay al payaso! ¡Ay al payaso! ¡Bueno! ¡Sí es cierto! ¡No! ¡Entonces a quién era! ¡Ah! ¡De la banda! ¡A cuál de la banda! ¡Higa! ¡A cuál! ¡Al de la! ¡A ver! ¡Un tal de la tuba! ¡El de la tuba! ¡Ay señora! ¡Ya está el de la tuba! ¡Tan guapo! ¡Si no se los lleva a usted! ¡Me los llevo yo! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Tiene la batería! ¡Un tal de la! ¡Ah! ¡Mire! ¡Mire! ¡Brapit! ¡Mirelo! ¡Brapitit! ¡A ver señora! ¡Mire! ¡No sé! ¡Le gusta pintar! ¡Un rompecabezas! ¡Tampoco! ¡Un tronco! ¡Un casu hijo! ¡A ver! ¡Ven hijo! ¡Ven! ¡Oye! ¡Si te pareces a tu papá! ¡Se parece al papá! ¡No! ¡No se parece! ¡Oiga señor! ¡Y el único! ¡El que está con su mesa! ¡Es el único que dijo que no! ¡Al abuelo! ¡A ver hijo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No hombre! ¡El abuelo está emocionado! ¡Ya mira! ¡Abuelo! ¡Se parece al papá! ¡Se parece! ¡Tenga mi hijo! ¡Qué quiere mijito! ¡Qué quiere mijo! ¡Y la señora! ¡Qué es lo que él es coja! ¡Seguramente ya me imagino cuando tenga 25 años! ¡Y no mi hijo! Mira vete con la de tu comadre María porque está más chula y tiene más dinero ¡Ay ya me imagino! ¿Verdad? ¿Qué quiere hijo el trompo? ¡A ver señora! ¡Ya ve! ¿Qué te sabes eso de tierra para las matas? ¡Sí! ¡A supechoso! ¡Listo hija! ¡Aperate! ¡Esperate hija! ¡Esperate! ¡Vamos a colgarla! ¡Cuál colgamos primero! ¿Esto? ¡Ya es de nuevo! ¡Como le haremos! ¡Sí verdad! ¡Unta la despedida! ¡Ya no voy a ganar! ¡Muy sé verdad! ¡Voy a hacer que no va a ver! ¡Ah! ¡No hay que tomar los nuevos que se vayan! ¡Ah! 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 ¡No hay que tomar los nuevos que se vayan! ¡No hay que tomar los nuevos que se vayan! ¡No hay que tomar los nuevos que se vayan! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todos los niños atrás de la piñata! ¡Para la foto del recuerdo con su amiguita Isabela! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ahí atrás de la piñata! ¡Atrás de la piñata! ¡Eso! Corre hija, corre aquí Ven, corre, corre Ahí pónganse, viendo para allá Viendo para allá, vénganse, vénganse Ahí, ahí, pónganse Eso Vente hija, ven Corre, corre, corre Ahí pónganse, pónganse ahí Pónganse, vente por acá hija Eso, aquí, ahí pónganse, ahí pónganse Vente hijo, corre, corre, corre Vente, aquí, vente aquí Eso, aquí mero Listo, allá viendo la cámara Viendo la cámara, allá Eso, muy bien Ahora sí, fórmense Fórmense, fórmense Fórmense, fórmense, fórmense Aguas, 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 aguas Eso Acuérdense Hay que cantar fuerte Háganse para allá No se junten tanto ¿Listo? Va Dale Isabela Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara Porque tienes cara De conejo Blast 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 Fuerte el aplauso para Isabela Ya hija, vente Ya hija, vente Ahora vamos a pasar a una niña Vámonos Fuerte Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara Porque tienes cara De conejo Blast 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 Listo Listo Vámonos Agarra fuerte el palo Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el vino Ya te echaste la escoba No hombre Oye, la vez pasada También lo quebraste Hijo Hoy trae muchas fuerzas Qué bárbaro No hay otro Ah, ok Con este pedacito Me has avisado Agarra fuerte Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast Blast Listo Ya, hijo Ya, ya, ya Tranquilo Ya te echaste el palo Dale Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast 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 Listo Agarra fuerte el palo Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast 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 Listo Vámonos Fuerte Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast 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 Listo 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 Pasa el hijo Pasa el hijo Pasa el hijo Corre, corre, corre Ahorita pasa Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast 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 Listo Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast 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 Esto Listo Ahora el hijo Vente Fuerte Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast 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 Listo 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 ¿Qué encontraron Otro palo? Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast 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 Viste acá Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Blast 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 Listo ¿Qué sigue? Fuerte Fuerte Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora no le das Porque tienes cara De conejo Ay, órale Órale, órale Práctica Agárra los dulces Espérate Los dulces Aguas, aguas Arriba Ay, oigan Oigan, la cumpleañera Se aventó con todo el vestido Los tapó todos Órale, ahí va A ver Dejen levantar la piñata Dejen levantar la piñata A ver Eh, ahí hay dulces Eh, novia Eh, falta tres, falta dos más Sí, pero está en el centro Todavía Ahí va, ahí va Ahí van los dulces Sí, pero está en el centro Yo supe aquí Sí Ay, ay Él對 Y yo Cómo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.